Música 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 Amigos llegamos aquí a un muelle Super bonito, muy chévere Está llenísimo de gente, el día hermoso Hola chiquibaby Vamos a tomar unas cervecitas Por acá, pero también quiero Mostrarles a ustedes lo que son Tres protectores o tres fundas Para el LG G6 El LG G6 De la marca Poetic Ok, vamos aquí entrando a lo que Es el muelle Miren ustedes aquí que bonito, esto se ve las casas Por allá de colores La gente ahí en un bar Allá se ve lo que es la playa, está bastante Se llena Vamos a ver que tenemos por acá Ahí va la chiquibaby Bueno amigos llegamos aquí a un restaurante Vamos a tomar un par de cervecitas Vamos a estar mostrando a ustedes lo que son los protectores Salud mis panas Esta es una cerveza de sabor de limón Está muy buena Como todos estamos sentados aquí muy relajados Tenemos aquí lo que es nuestro LG G6 En color negro Tenemos ya varios años de tener un patrocinio Con la empresa que se llama Poetic Poetic Cases Nos mandaron aquí tres protectores Para lo que es el teléfono LG G6 Vamos a comenzar con este que tenemos aquí El modelo Affinity Es un modelo que yo ya he promovido muchísimo En muchos de mis videos Es un modelo que tiene unas líneas negras en la parte de atrás A mucha gente les gusta Aquí está el case Vamos a ponérselo entonces al LG G6 Ok mis panas Como tú estamos aquí Con la vista excelente a la playa Esto es vida Mi hermano Esto es vida Esto es lo que yo he estado buscando por años Y nos alegra muchísimo Que hagamos logrado Venirnos a un destino de esta categoría Todavía a una edad relativamente joven No como la gente típica Que usualmente cuando llegan a los sesenta y pico de años Es que se retiran Y disfrutan esta vida Pero como tú ves aquí Estamos quitando lo que es el plástico Vamos a pasar a ponerlo En mi opinión este case es el más bonito De lo que es la marca Affinity Hay gente que no le gusta Yo recuerdo que me lo han expresado en otros videos A mi en lo personal me gusta bastante Vamos a echar entonces un vistazo Ok Como tú ves Totalmente se aprecia la parte negra De lo que es la parte de atrás del teléfono Como ustedes ven ahí Tienes lo que es la apertura Para las cámaras El botón del Fingerprint Scanner El logo de la marca Poetic ahí En la parte de abajo se ve el nombre G6 El logo Poetic Y tienes lo que es tu protector En las partes que son unas líneas negras Sobresalen por arriba De lo que es la parte transparente Así que tienes protección extra En las cuatro esquinas también sobresale Así que va a tener protección extra Ahí tienes acceso a lo que son los puertos En la parte de abajo Y así es como se ve el case En la parte del frente También se observa algo de protección Alrededor de toda la pantalla Y esta parte de aquí te da un buen grip Un muy 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 buen agarre Así que ahí tenemos este Vamos a echar un vistazo a los otros En términos del agarre amigos Se siente bastante bien Tiene como una especie de forma aquí En la parte de los lados Donde definitivamente te da un buen agarre Ok mi hermano Echamos un vistazo al otro que nos mandaron Este es uno color negro Se llama Poetic Carbon Shield Así que vamos a pasar a sacarlo aquí Está haciendo una brisa hoy No digamos así una brisa súper brutal Pero obviamente si no tuviéramos nuestro micrófono Con lo que es el Dead Cat puesto Estaríamos afectados Así que definitivamente pues que Está bueno como hemos hecho esos cambios Desde nuestros micrófonos respectivos Aquí tenemos una vista a este Voy a echar un vistazo a ver aquí Que nos ofrece Vamos a pasar a quitar lo que es La esponja de la parte de adentro Y vamos entonces a ver aquí rápidamente Pero vamos a ponérselo de una vez A nuestro LG G6 Que lo tenemos aquí Este es un poco más suave A diferencia del otro que les mostré anteriormente Era un plástico duro Este es más suave Más flexible Tiene el aspecto como si fuera de fibra de carbón En lo que es la parte de atrás Tienes el logo de la marca Poetic Tienes aparte de eso lo que es obviamente pues tu apertura ahí Para lo que es el fingerprint scanner La cámara Arriba apertura lo que son todos los puertos Igual la parte de abajo Y tiene también como una especie de grip aquí en los lados Se siente muy suave a lo que es el toque Y creo que se le siente buen agarre Aparentar a ser posiblemente un poquito Un perfil más delgado Que el otro que les enseñamos en antes Que era un color como transparente Ok amigos nuevamente entonces ahora les doy mi opinión aquí De lo que es el agarre Se siente bastante bien La verdad Se siente que no se te va a resbalar Nada por el estilo La parte de atrás está bastante suave Sin embargo los bordes Tienen como una especie de grip Así que yo creo que vas a estar bien con lo que son los bordes Ahí tienes nuevamente una vista a lo que es el case Ok ahora si vámonos con lo que es el último Ok amigos este es el último case Al modelo de este es Poetic Revolution Y vamos a pasar a sacarlo de aquí Este es uno de los modelos que ellos promocionan bastante Y el Revolution Pero como te digo en mi opinión El que a mi más me gusta es el que se llama el Affinity Que es el transparente Con lo que son las líneas negras que ustedes vieron en antes Ahora este trae un protector de pantalla puesto ya de fábrica Así que cuando tu le pones esto al teléfono El teléfono prácticamente queda encerrado dentro del case Así que tu pantalla va a estar protegida Pero no vas a sacrificar lo que es el touch o el toque Como tú ves tiene unas líneas muy aerodinámicas en la parte de atrás Dale impresión así como si fuera un carro en carrera Tienes el logo de Poetic aquí La marca Poetic en la parte de abajo Y una sola apertura tanto para lo que es la cámara como el Fingerprint Scanner Aquí en los lados tiene como una especie de diseño Ok mi padre entonces tenemos aquí una vista al case ya puesto en el teléfono Como tú ves aquí se ve bastante bien Muy nice Tienes aquí lo que es la apertura Una sola apertura para lo que es el botón del power y lo que es la cámara Tienes estos diseños aquí a los lados Se ve muy chévere El logo Poetic Y como tú ves aquí Tenemos lo que es la parte de enfrente Que nos trae ya un protector de pantalla Como parte del case Así que esto Tu pantalla va a estar súper protegida En términos de protección Definitivamente este sería el mejor de los cases O protectores que te ofrece lo que es la marca Poetic Ok amigos ahí lo tienes A lo que era esta vista A los tres diferentes protectores que nos ofrece la marca Poetic Los dejo con esto amigos Me despido Que tengan un buen fin de semana Miren ustedes aquí La cerveza les comparto Que nos ordenamos Vamos a probarla por primera vez Déjame saber si la has probado Y como siempre nos vemos más tarde con los videos Chau chau Chau